¡Toma! 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 ¡Hola, Marco! ¡Hola! ¿Qué haces? Jugando al fútbol ¿Con qué? Con papá y Paula ¡Hola! ¿Y quién va ganando? ¡No sé! ¿Quién va ganando? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video del canal Los Juegos de Marcos ahora Marcos Blanco Oficial Bueno, como habéis podido comprobar acabamos de llegar porque hoy hemos ido todo a comer en familia, bueno todos, papá, mamá, Paula, Lucía y Marcos, y bueno, ahora están ahí jugando un ratito al fútbol, como siempre y bueno, le voy a pegar un susto a Marcos ¡Oh my blog! Ya veréis, mirad lo que tengo aquí Mirad, mirad, mirad ¡Guau! Es un super y pero mega dinosaurio, es casi casi como yo mirad que grande mide un metro y algo, es super grande entonces voy a ir por detrás de él y lo voy a perseguir con el dinosaurio si queréis ver su reacción, ya sabéis, no os perdáis este video Y bueno, ya estamos aquí de nuevo y antes de ir a sustar a Marcos os recuerdo que AliExpress está de aniversario del 28 de marzo al 2 de abril este dinosaurio lo hemos comprado allí y está chulísimo, a Marcos es que le encantan los dinosaurios entonces pues lo vimos allí en AliExpress y lo compramos y además me ha llegado en 48 horas porque AliExpress ya tiene sucursal en España entonces la logística es súper, súper rápida bueno, vamos a ver cómo cómo reacciona Marcos a mi susto Uy, hola es mía vamos a abrir la puerta ya estoy por aquí, por el salón chicos, recordad, os voy a dejar un código de descuento por aquí abajo y en la cajita de información, vale a ver, voy a abrir la puerta que no me vean ahora a ver dónde estás uy, es que hace un montón de viento, eh ahí ya verás, ya verás el susto que se va a pegar a ver vamos a ver dónde está está ahí lo veis está ahí jugando con papi al fútbol está ahí jugando con papi al fútbol mirad, mirad lo que va a hacer mirad, mirad lo que va a hacer uy, que me ve, que me ve que me ve hasta no me la coge dame, Paula que cepillo que cepillo marco mira vente aquí ven, ven marco que le estaba enseñando a tus amigos tu pedazo de dinosaurio mira que grande a ver, a ver que grande hala pues sí que es enorme te gusta o que? y tu sabes dónde lo hemos comprado? si, en Aliepre muy bien, y tu sabes que Aliepre está desde aniversario? si, hice el 28 de marzo hasta el 2 de abril muy bien pero bueno, como te lo sabes también que listo es Marcos bueno chicos, nosotros vamos a seguir jugando pero tenéis que ver el vídeo hasta el final porque Marcos os va a enseñar dos cosas súper chulas que si Marcos? si, que es tan chula lo que le vas a enseñar a tus amigos si, bueno si es un jugador al fútbol si, mira corre 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 ya estoy aquí bueno chicos, mientras que Marcos sigue jugando al fútbol con su padre y su hermana le voy a hacer un juego, vale? y es el juego de si lo encuentras te lo quedas, vale? porque aparte del super hiper mega dinosaurio que le hemos comprado en Aliexpress que es que él flipa con los dinosaurios le hemos comprado una cosa que se lleva muchísimo ahora que seguro que vosotros lo tenéis, se llama Fitche Toys o algo así no os ríais de mi si lo digo mal porque es que no tengo ni idea como se llaman, vale? son aparatitos anti estrés vale? mira, esto es así como tú estrujas la bolita para abajo para aquí, ves? y hace como unos ruiditos mira, lo ves? mira, mira y supuestamente esto te relaja entonces yo se lo voy a esconder aquí debajo de la almohada así, como si fuera como si yo fuera el ratón Pérez y le voy a decir Marcos, te he escondido un regalo si lo encuentras se lo quedas a ver si lo encuentras si queréis saber si lo encuentras o no seguid con nosotros, vamos Marcos tengo una cosa que decirte qué? uy, la pelota mírame, escúchame qué? aparte del dinosaurio vale? te hemos comprado otro regalo cuál? es un regalo super chulo y que tú siempre has querido tener siempre me lo has pedido y es un regalo viral cuál? te voy a dar una pista vale vale? si lo encuentras te lo quedas y está en tu habitación a ver venga, a ver si lo encuentras porre, vamos, vamos, vamos yo creo que el mía te quiere ayudar a ver, venga, si lo encuentras te lo quedas a ver si hay algo que tú veas que no es tuyo y que es para ti no está envuelto, vale? vale venga, a ver si lo encuentras ahí venga, más rápido, tienes que buscar más rápido voy oh no se cae ala espérate un momento chicos, Marcos la ha liado ha caído el puzzle ya está ya la ha recogido sí venga, pues sigue buscando, vamos, vamos voy a mirar de abajo de la almohada anda a ver, a ver, a ver tachán qué es eso? pues ¿cómo se llaman esos juguetes? no sé la Paula dice que se llaman fichetoy, ¿no? sí o algo así, ¿y qué son? juguetes juguetes relajantes sí a ver, ¿y eso cómo se hace? hola, un ruidito, a ver, hazlo, hazlo a ver chicos, yo creo que Marcos la está liando chicos, yo creo que este juguete se resiste a Marcos lleva media hora ahí poniendo la boleta para arriba mientras que Marcos pone el juguete bien os recuerdo que Aliexpress está de aniversario del 28 de marzo al 2 de abril, ¿vale? que la logística ya ha cambiado, es súper rápido, no es como antes los pedidos lo hacen de 24 a 48 horas hay algunos que son entre 3, 5 y 7 días, pero como muchos 7 días, ¿vale? siempre os lo van a decir cuando añadáis los artículos al carrito y Aliexpress me ha regalado un código de descuento de 3 dólares para pedidos mínimos de 4 dólares para vuestra primera compra en el aniversario de Aliexpress del 28 de marzo al 2 de abril vamos hola, ¿y eso te relaja Marcos? sí ¿sí? ¿seguro? sí, mira bueno, si Marcos dice que eso relaja, pues relajará Marcos, ¿qué te parece si merendamos un poquito? vale venga, pues vamos adiós adiós bueno chicos, ya hemos merendado nos hemos quedado súper hartos nos hemos tomado un batidito y unas galletas y mirad cómo está Marcos el pobre creo que lo voy a ayudar mirad, mirad Marcos necesita hacer el puzzle, ¿no Marcos? entero ¿te ayuda? sí ¿quieres que te ayude? sí mirad, mirad todo lo que ha liado Marcos venga, mira, este está completo, este está lleno este está, o sea que está así sí hola, hemos hecho trampa hemos hecho trampa hemos hecho trampa, Marcos jajaja y la última y la última ¿te imaginas que no cabe y que no va a ir? mirad qué puzzle más chulo ha hecho Marcos me ha encantado Marcos vamos, venga Marcos pues arriba que lo has terminado mirad qué bonito ha quedado mirad cómo ha quedado lo voy a coger yo con mucho cuidadito así para que no se caiga y lo vamos a poner aquí así ahí ya no se cae Marcos que estás entretenido con el fuchi este, ¿no? sí oye Marcos, ¿sabes qué? mírame te voy a decir una cosa ¿por qué? yo creo chicos yo creo que Marcos se merece un premio, ¿no? porque ha hecho el puzzle casi él solito yo solamente le he ayudado en algunas, ¿va que sí? sí lo ha puesto del todo solo además me ha demostrado que casi se lo sabe de memoria sí ¿tú quieres que te dé una sorpresa? le voy a dar una sorpresa a Marcos, ¿vale? te voy a dar una súper sorpresa, ¿vale? ¿sí o no? sí venga, pues cierre los ojos no los abras, ¿eh? vale a ver, cierraslo tú así con las manos con las dos manos no los abras, chicos si lo abren me avisáis, ¿vale? venga, ustedes miradlo, ¿eh? miradlo mirad a Marcos Marcos no los abras no los abras preparado, listo, ¡ya! ¡Hala! ¿eso qué es? el pulpito ¿el pulpito qué? pulpito irreversible ¿ahora cómo está? feliz happy estoy feliz y ahora estoy ay que no se pone ay 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 irreversible y ahora estoy enfadado a ver cómo está enfadado, ponte enfadado a ver, chicos ¿cómo os gusta más Marcos? triste o enfadado no, enfadado, triste o feliz y contento a ver, a ver, ponte contento a ver cómo está de contento Marcos venga, a ver ponte contento hola you are happy Marcos happy, happy, happy qué chulo, está muy guapo ¿cuál que dice feliz? a ver, yo también I am happy uh a ver, cuáles, eh una, dos y tres que chuli, me encanta chicos, este pulpito es ¿cómo es Marcos? feliz y calentito calentito y súper suavito ¿a que sí? sí vamos a darle un besito una, vete chicos, pues este pulpito también se lo he cogido a Marcos en, en Aliexpress está súper chulo, mirad esto, está un montón de bien porque las tiendas valen 10 euros ¿a que sí Marcos? sí y en Aliexpress vale un euro claro, ¿por qué? porque con el descuento que yo os voy a dejar del código de descuento os descuentan 3 dólares y en Aliexpress está 4 dólares pero con el descuento os cuesta un euro nada más y te llegan en 48 horas ¿quién no tiene un pulpito por un euro? wuuu ay chicos recordad que Aliexpress está de aniversario hasta el 28 de marzo al 2 de abril muy bien y donde le vamos a dejar el código de descuento de información, ¿no? de descuento y donde va? en la cajita de información mira, Marcos está súper feliz con su compra de Aliexpress con su pulpo y con su... y con su de esto con su... ¿cómo se llama? Pupit, ¿no? ah, ya me acuerdo se llama Pupit y el otro era... su... ¡Dinosaurio! a ver cómo te pones tú a pelear con el dinosaurio, Marcos que yo te vea, venga me tengo que quitar los zapatos venga, a ver a ver cómo pelea Marcos ¿qué va a hacer? ¿una lucha libre? sí Marcos, ¿va a hacer? espérate, espérate, espérate te voy a presentar chicos y chicas atención con todos vosotros la lucha libre más... más terrorífica que habéis podido ver en YouTube Marcos Blanco contra el gran... Dinosaurio re... re... Marcos, ¿estás preparado? sí toma ya dinosaurio, ¿estás preparado? sí qué miedo me da quién ganará sus apuestas y... la lucha empieza ya ahora... la final vamos de paseo vámonos ¿dónde va? ¿dónde va con el dinosaurio? de paseo ¿dónde va? de paseo de paseo ¿dónde? no sé que... ay, la gala se asusta con el dinosaurio bueno, Marcos, despide el vídeo para tus amigos y sigo jugando mira, a gala a gala le ha gustado el dinosaurio mira, es más buena ella mira qué buena ay, le da besitos anda, Marcos, despídete ay, caigo que nos vamos a jugar con el dinosaurio y con los pupis con los fillets relajantes, ¿vale? vale venga y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado denle like suscribiros y activar la campanita adiós hasta el próximo vídeo muchos besos mua 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 y y y